Corridos tumbados, corridos alterados, corridos en general, yo creo que ahorita los corridos tumbados se combinaron, ya no quiero ser el, antes como que mi mentalidad era yo quiero ser el mejor, el mejor, el mejor, el mejor, ¿me entiendes? Porque iba empezando y quería comer el mundo y a todos y así, yo soy el más verga y ahorita ya soy así de que ya bro, ya no puedo con esto, ¿me entiendes? Y en el estudio, ¿me entiendes? Fiesta, morritas, pues no nos dábamos cuenta, no nos dábamos cuenta que de repente había 20 canciones, y ahorita yo te digo, ¿cómo quisiera tener 20 canciones sin darme cuenta? Yo soy de esas personas que no me vas a entender nunca, a través de tu celular no vas a poder, siempre fui humilde, ¿sabes? Siempre fui humilde, pero me gusta demostrar lo contrario, pues, es que a veces estoy muy tranquilo, tranquilo, pues, duro un tiempo tranquilo, pero no puedo durar así siempre, pues, entonces es una vez al año y me aguanta. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!